Hola gente, muy buenas. Aquí estamos con otro pequeño tutorial del emulador de PlayStation 2, el PCSX2. Y bueno, como habrán visto en el título del video, seguramente les habrá pasado, acá vamos a abrir esta imagen para que podamos ver bien, seguramente les habrá pasado, ¿no? Que cuando están jugando a Gran Turismo 4, le ocurra este pequeño fallo de texto al iniciar algunas carreras. Esas carreras que, bueno, comienzan en movimiento, entonces el juego te dice que le des a todo gas y que cuando apretas el acelerador te dice preparado, si no me equivoco, ahora lo vamos a ver bien, antes de la línea de salida. Entonces, cuando pasamos la línea de salida, resulta que el texto, en vez de desaparecer, que sería lo normal, se queda ahí bugueado, ¿no? En pantalla. Y en esta segunda, cuando salimos, el texto sigue ahí, ¿no? Es un pequeño bug, bueno, fallo, ¿no? De textura o de capa, no sé bien cómo definirlo, un fallo que tiene el emulador, ¿no? Que, bueno, se soluciona, hay una solución para esto, la más sencilla, pero que claro, tendrías que hacerlo siempre, ¿no? Es que cuando te aparece esto, lo que tenés que hacer es apretar el select y vas cambiando de cámara, ¿no? Lo más sencillo, vas cambiando de cámara, por ejemplo, tenés la cámara de la parte alta del coche y cuando aparece, cuando cruzas la línea de salida, apretás el botón de cámara, cambias la cámara y esto desaparece, este texto. Pero lo ideal sería, bueno, que desaparezca solo, ¿no? Así que en este tutorial les voy a mostrar cómo se corrige eso. Entonces, vamos al emulador, yo acá ya tengo preparado, ya tengo el juego iniciado, le di a la pausa, así que lo voy a reanudar, ahí está. Acá estoy a punto de comenzar una carrera, vamos a darle, así les muestro. Todavía no tengo corregido lo del texto, fíjense que dice a todo gas, entonces yo aprieto el acelerador y hice preparado. ¿No? Seguramente a todo el mundo le pasará lo mismo, a menos que tenga, bueno, esté corregida. Fíjense, salimos la línea de meta y el texto sigue ahí, ¿no? Este, bugueado. Y la solución fácil, como les dije, sería apretar select y fíjense que el texto desaparece, ¿no? Claramente. Pero como les dije, esto tendrían que hacerlo en cada carrera, apretar el select para cambiar de cámara y que el texto desaparezca. Vamos a salir. Vamos a empezar otra carrera. Pero antes de eso, lo que vamos a hacer, esto se corrige de la siguiente manera. Vamos a ajuste, general setting, y acá elegimos este apartado de EE, barra, I, O, P. Fíjense que hay varias, ¿no? Varias opciones, elegimos esta. Fíjense que acá está todo bloqueado. Y eso es porque tenemos un preajuste ya, ¿no? Acá, desde acá. Entonces, destildamos esto. Ahí está, lo destildamos. Y esto se desbloquea. Entonces lo que hay que hacer, en modo de delimitación, lo ponemos en completo. Ahí, completo. Le damos a aplicar y aceptar. Vamos a correr entonces ahora. De vuelta. Lo mismo, como hicimos recién. En vivo y en directo. Ahí no dice todo gas. Ahí aprieta el acelerador. Nos pone preparado. Y, bueno, prepárense en ustedes, gente. Porque este pequeño fallo de texto se corrige de esta forma. Tocando esa opción, ¿no? Ahí está. Fíjense que el texto desaparece. ¿De acuerdo? Tan simple como es. No hay más que agregar. Salimos. Tan simple como eso. No hay más que agregar. ¿De acuerdo? Esto, como les dije, este es un pequeño tutorial. Este, para mostrarles, ¿no? Para enseñarles cómo se corrige eso. Lo que sí, vamos a salir. Este, tengo que también advertirles algo acerca de corregir este fallo. Con esta opción. Con esta opción. Y este. Vamos a salir de acá. Fíjense que acá está el mapa, ¿no? Del mundo. De todo Gran Turismo 4. Claro. Digamos que activando esta opción. No van a tener problema en ningún evento. Todo le va a funcionar correctamente. Salvo cuando vayan al centro de carnet. Cuando vengan acá, simplemente lo dejan como estaba. Ajuste. General Setting. Normal. Aplican. Y aceptar. Y listo. Lo que van a hacer es sacar la licencia, ¿no? La que quieran hacer. Sacan la licencia. Entran. Eligen cualquier prueba. Y bueno. Este. Una vez que terminan con la licencia. Vuelven a activarla. General Setting. Y completo. ¿Por qué? Porque en el centro de carnet. No sé por qué motivo. Pero. El emulador se bloquea. ¿De acuerdo? Teniendo esa opción activada. Solamente en el centro de carnet. Cuando van a sacar la licencia. Es el único lugar donde se bloquea. Le voy a poner un ejemplo. A ver si sucede. Vamos a ponerlo en completo. Vamos a entrar. Por lo general. Lo normal sería que se bloquee. Ahí está. Se quedó bloqueado. Esto ya les digo. Normalmente. Cuando van al centro de carnet. Y van a elegir cualquier prueba. Con el. Con esta opción. Activada. Les va a pasar esto. Se les va a bloquear. Ya les digo. Esto sucede solamente. En el centro de carnet. Todo lo que fuera del mapa. No van a tener ningún tipo de problema. Eso se los comento ya. Porque. Bueno. Ya lo estuve probando. Fue el único lugar donde. Se me bloquea el emulador. Tras corregir. Este fallo de texto. Con esta opción. Así que. Eso sería todo gente. Espero que les sirva. No olviden dejar su like. Y nos vemos con más tutoriales acá en el canal. Gracias. 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 Gracias.